Cristian Ferreira dio la orden para que jugaran Nacional y Defensor Sporting en la tardecita del domingo en el Parque Central, uno de los encuentros siempre importantes que tiene el fútbol uruguayo. Fue goleada del equipo tricolor que mantiene la posición de privilegio en el torneo de apertura con 19 unidades. La goleada comienza a los 22 minutos. Iván Alonso, el número 24, este tremendo delantero, este tremendo goleador que tiene el club nacional de fútbol, la pelota que vino contra el segundo palo y la jugada. Y la pelota al fondo del arco impulsada por el delantero tricolor, nada que hacer para la campaña y Nacional ganaba por 1 a 0. Porras fue titular al igual que Fuchile y este es el segundo a los 36 otra vez Iván Alonso. El goleador del torneo apertura, siete tantos para el número 24, que así lo festeja, el envío de Espino, la pelota mal cálculo de la saga violeta y Nacional se encontraba con dos goles de ventaja en el minuto 36 del primer tiempo. Quiere más del tricolor, una jugada que termina al fondo del arco. Aquí está Papelitos Fernández, una muy linda definición del número 30 para los 38 minutos. Nacional comenzará a cerrar y a liquidar el partido. Así lo veía y lo festejaba Unua, la asistencia que viene para el número 30 que define de pierna derecha ante la salida de Martín Campaña y el partido 3 a 0. Problemas para Juan Tejera, el equipo violeta está en cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero lo cierto es que se vio absolutamente superado por el equipo tricolor. A los 53, el 4 a 0, lo aporta Matías Avero, una muy buena jugada que hace Amaray, el pase para el color Romero, y solamente la tiene que empujar el hombre de Nacional para que el tricolor aumente la diferencia y gane con contundencia el partido. Nacional 4, defensor Sporting 0, el equipo de Monúa es el único líder de la apertura con 19 unidades.